Queremos dedicarte buena música De J.R.C. Internacional J.C. Tendré un saludo para el Para el Cineamaster Producciones Para el Cineamaster Producciones América Music De J.R.C. Y también quiero saludar Para mi tierra natal Esta es la mala pichi Ella para toda la familia Bueno quizás La familia cacho La familia logro Y la familia antes Y también Ella para ti Guajaca quemada La familia fe Con amor y cariño Sí Porque te lo dicen El animador de los chamos Con el amor Música Quintas el sentimiento De tus locos y amigos Luchamos Con el amor Con el sabor Música Música Quase a su gente Gracias Porque como ustedes Estamos donde estamos Música Queremos Fantasma Leo DJ Remix